El Romántico Catracho Mi Pobre Corazón Si tu boquita se llocara con la mía, ¿qué hombre más feliz me harías? Si tu supieras lo que siento por dentro cuando te veo pasar Comprendería el porqué te tengo siempre dentro de mi pensamiento Entendería que son buenos sentimientos lo que a ti te quiero dar Paso la noche pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspira Eres el centro de mil cosas bellas y me hacen suspirar Cuando veo a la ternura en los estrellos que tiene en tu mirar Es que mi pobre corazón se vuelve loco con sus latidos por ti Quiere entregar, quiere vivir todo lo que le hace sentir Cariño Es que mi pobre corazón Me pide a grito que te escuche mi voz Quiere llegar contigo el fin con la bendición de Dios Juntito Wilson Music Productions Paso la noche pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspira Eres el centro de mil cosas bellas Eres el centro de mil cosas bellas y me hacen suspirar Cuando veo la ternura en los estrellos que tiene en tu mirar Es que mi pobre corazón Se vuelve loco con sus latidos por ti Quiere entregar, quiere vivir todo lo que le hace sentir Cariño Es que mi pobre corazón Me pide a grito que te escuche mi voz Quiere llegar contigo el fin con la bendición de Dios Juntito Wilson Music Productions Wilson Music Productions Gracias, gracias, gracias Wilson Music Productions Wilson Music Productions Wilson Music Productions Wilson Music Productions Wilson Music Lub vendos Wilson Music Productions Yerla Fo